¿Qué es la oración? Un mementico, un mementico, salmarco de león que amansaste, la draga y el dragón, y amancha también los toros bravos que del monte son. A mis enemigos humillales como se humilló Cristo a Pilatos, que sin nada de maltrato lleguen a mí como ovejas. Símbolo de humildad. Si los creyentes dudan de las fuentes cristalinas, con su aire virales venía a tomar de mi agua fuente de paz. No es que se haya curado, sino que supera muchas cosas. Esa es cosa que yo les digo martes o viernes, supera para el amor, bienestar, sabiduría, fuerza y todo lo que le pongan con ahí. Sí, la oración es esta. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, era que se me va la mente porque la tanta sabiduría se troca uno. Bueno, ofrezco este baño, ese es para cuando uno se baña, es para que se baña, de aquí para abajo, no se seca, de aquí para abajo, no se seca. Y así creen, y no es para los que crean, los que no crean, te ha muerto, pues, opo. Bueno, ofrezco este baño al Dios Topo, eso viene de arriba, eso viene con la oración de arriba. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema con una mujer bien fea en la casa, que regaña mucho, ¿qué le podría hacer? En este momento no puedo decirle nada, en este momento podríamos conversar en priole, diría, ¿qué es lo que pasa? Que sigan hablando y chismoseando, dicen que yo estoy que loco, porque yo me pongo esta cosa así, pero entonces usted sabe que habla del Señor Jesucristo, no hablar de uno, que sigan torturando y chismoseando. Dios los bendiga, Padre Espíritu Santo, bien. Dios los bendiga, Padre Espíritu Santo, bien.